Hola mis guerreros de luz, aquí seguimos adelante en el templo esotérico La Madrina transmitiendo desde la capital de la Ciudad de México para todos ustedes y bueno pues estamos aquí haciendo estos trabajos maravillosos que nos van a ayudar a abrirnos el camino en trabajo, dinero, salud, amor, prosperidad, estabilidad y que salgamos adelante y hoy voy a hacer un trabajo de abre camino con un muñequito de cera de Campeche, aquí tengo mis fotos, aquí dice Fujifil para que no digan, la Madrina no le mete las fotos a mis trabajos obviamente no se las voy a enseñar, verdad, así rápido, ya, porque luego andan de chillones toda vez que empiezan con sus cosas andan de chillones que les enseño las fotos a la gente y que por favor borro mi trabajo y no sé qué, luego andan por ahí de chillones y no pienso borrar los trabajos, por eso no enseño las fotos, pero bueno, ahí están para que vean que sí tengo sus fotitos y que con ellas puedo hacer lo que yo quiera bueno, vamos a hacer un trabajo de abre camino, para esto yo ya bauticé mi muñequito de cera de Campeche y le hice una aberturita por ahí, porque este trabajo de abre camino se coloca la fotografía dentro del trabajo, para que pueda ayudarle a esta persona abrirse el camino y salir adelante y lo que hago pues es embadurnar la foto con un cuento de cacao porque el cacao nos va a ayudar a romper crujerías, hechicerías, salaciones, envidias, malas voluntades es un rompedor de energía negativa muy fuerte el cacao aquí tengo la foto, aquí tengo la foto y lo que voy a hacer es doblar muy bien la foto, bien pequeñita y meterla dentro de lo que es el cuerpo de mi muñequito aquí la voy a pegar, que ya se pegó, ahí está, se coloca la foto dentro del muñequito ahora, le voy a colocar una valla de enebro porque la valla de enebro nos va a ayudar a que esta pareja tenga el camino abierto y tenga prosperidad vamos a colocarle unas hojitas de lo que es nuestro, hojitas de azar para que esta persona, estoy con las parejas, uy sí para que esta persona tenga triunfo las parejas no, esas son en los amargos, esta es una persona y vamos a cerrar el pecho ya que tenemos todos los ingredientes adentro entonces vamos a cerrar el pecho del muñequito para que quede dentro muy bien el ingrediente, que es lo que pasa, pues el muñequito va cargado precisamente de lo que es la valla de enebro que nos ayuda a tener triunfo y va cargado con la flor de azar que nos ayuda a tener paz el polvo dorado que nos ayuda a tener prosperidad ya tenemos nuestro muñequito cerrado mira, ve, ahora que vamos a hacer pues vamos a embadurnarlo con un muento de cacao para que el muento de cacao le rompa brujerías hechicerías salaciones envidias malas voluntades este, no sé por ahí que haya gente mala que le quiera hacer cosas feas a esta persona pues el cacao rompe cualquier tipo de situación negativa y mala que vaya a tener esta persona este es un trabajo de rompedaño al mismo tiempo es un abrecamino este, si tiene la persona un vicio pues nos ayuda a retirar el vicio y es un trabajo muy muy fuerte que se hace para abrirle el camino a una persona y que vamos a hacer pues tiradero porque el polvo dorado siempre es muy escandaloso le vamos a espolvorear polvo dorado en todo el muñequito si aunque lo metamos después al frasco el polvo dorado se conserva vamos a colocarle polvo dorado si y esto es para que el polvo dorado magnifique su energía y haga a esta persona bien poderosa fíjate que hermoso muñeco dorado ¿viste? así debe de quedar ¿por qué? porque el polvo dorado precisamente magnifica la energía de esta persona para que salga adelante y lo que vamos a hacer es enredarlo con estambre rojo lo vamos a proteger haz de cuenta que el estambre es como una protección que va a tener esta persona para que pueda estar libre de los ojos de otros hechiceros porque hay otras personas que por ahí les hacen brujería bueno el estambre rojo cuando lo enredamos en este muñequito de abrecamino lo que va a hacer es proteger a esta persona de los ojos de otros hechiceros para que no lo vayan a molestar para que no se vaya a dar por ahí una situación otra vez fea esto es una protección para que ninguna persona te vuelva a hacer brujerías otra vez para eso se hace este muñequito y esto porque también me han estado diciendo ay madrina es que me brujan y me brujan no 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 tampoco hay personas que hacen brujerías a cada ratito yo les hago brujerías siempre porque yo soy un brujo especial pero pues no todos hacen trabajitos ya gratis es muy caro estar haciendo brujerías ajá entonces no todas las personas te van a estar haciendo brujerías a cada ratito tampoco te sugestiones en esa situación porque pues la idea es que te quites precisamente de esa sugestión y que puedas salir adelante pero si sigues echándole la culpa siempre a las brujerías del mal que te pasa pues no vas a salir nunca adelante no todo es brujería nosotros también tomamos malas decisiones en nuestra vida nosotros también tenemos la culpa si el hombre nos roba nos lastima nos es infiel si el socio también nos traicionó nosotros también tenemos la culpa por ser tan confiados por tomar malas decisiones por no hacer caso a los consejos pues no sé pero nosotros también tenemos la culpa de que nos vaya mal no todo le vamos a echar la culpa siempre a las brujerías de nuestro mal no es cierto también son como te explico nuestras malas decisiones este el que nosotros seamos bien necios y no querramos oír los consejos de otras personas cuando están viendo que nos puede ir mal o que nos va a ir mal y seguimos de necios haciendo lo que se nos tenga nuestra rechingada gana y no hacemos caso a los consejos también no todo es brujería con esto lo que te quiero decir es que no le eches la culpa siempre a la brujería de tu mal no para eso se hacen pues precisamente trabajos de abre camino pero no todo es brujería quítense esa idea y ese miedo caray no le tengan miedo a las cosas todo se rompe y todas las brujerías se rompen menos las mías porque siempre las estoy cuidando pero todas las brujerías se rompen así que no estén diciendo que ay porque me hicieron la brujería y me está yendo re mal y siempre me va mal y me brujan mil veces no, 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 no quítense esos sentimientos negativos por favor porque si no ni esto ni nada les va a funcionar ni conmigo ni con ningún brujo porque ustedes son los que se sugestionan precisamente con las brujerías de nada sirven que les haga uno o otro brujo que les haga mil limpias o que les haga mil trabajos si ustedes van a seguir sugestionados con las brujerías todo el tiempo así que quítense esos pensamientos de que todo lo que les pasa es por brujerías porque no es cierto bueno aquí ya tenemos nuestro frasquito si nuestro frasquito que vamos a colocarle también un polvo de legítimo polvo de destrancadera polvo dorado le colocamos a nuestro frasquito porque el polvo dorado nos va a ayudar a ser muy muy prósperos que tengamos mucho trabajo que tengamos mucho dinero y prosperidad vamos a ponerle polvo de destrancadera también y le vamos a colocar pedacitos de nuestra vainilla que es vainilla original me salió muy cara la verdad pero esto es vainilla original la vainilla nos va a ayudar a que sea poderoso el trabajo el dinero que nos rinda el dinero ese poder tiene la vainilla y le vamos a colocar nuestro aguardiente de hinojo aquí vamos a meter nuestro frasquito nuestro muñequito dentro de nuestro frasquito le vamos a colocar el aguardiente de hinojo y esto es hacer precisamente un ambiente para esta persona o sea le vamos a hacer un ambiente hermoso con el polvo dorado acuérdate que los frascos lo que hacen es reflejar precisamente su poder a las personas si tú metes a una persona a un ambiente bueno va a tener una vida buena si tú metes a una persona a un ambiente feo pues va a tener una vida fea y en este caso pues nuestro frasco que estamos haciendo es para que esta persona tenga triunfo prosperidad estabilidad que siempre le vaya bien en los negocios y que pueda salir adelante aquí ya tengo mi frasquito nada más que lo estoy cerrando perfectamente bien para que no se me salga cuando lo mueva porque hay que mover muy muy bien todos estos ingredientes hay que mezclarlos si muy muy bien ve nada más ahí estoy mezclando muy bien los ingredientes y ahora este frasco se vela por 21 días la velación es para cargarlo de energía y que este hombre o que esta mujer siempre tenga prosperidad estabilidad y pueda salir adelante aquí está pues precisamente mi frasco abre camino es para el dinero para que haya triunfo en el trabajo para que pueda rendirle dinero es un rompedaño es un retiro de vicio por si se viciara no sé me voy a ir personas raras es para quitar el vicio del cigarro el tabaquismo el alcohol para que le rinde el dinero y salga adelante además rompe las brujerías y con el polvo de destrancadera pues nos ayuda a destrancar su camino y que pueda tener prosperidad y estabilidad ahí está su trabajo de abrir camino